Marcela Patricio y Rodrigo José con el corazón Hoy recuerdo mi novia a la pueblerina, la que todavía, la que todavía La que llevo presente en el pensamiento y que llore un día, y que llore un día La que ayer decidió marcharse del pueblo, porque le aburría Y me prometió volver en año nuevo, que me escribiría La que ayer decidió marcharse del pueblo, porque le aburría Y me prometió volver en año nuevo, que me escribiría Yo no esperaba muy deseoso de sus besos, ni con ansias de quererla más y más Yo no esperaba muy deseoso de sus besos, ni con ansias de quererla más y más Pero entonces es imposible su regreso, dije entonces vendrá pa' la patrona Pero entonces es imposible su regreso, dije entonces vendrá pa' la patrona Que triste esperar, que triste esperar, que triste esperar su regreso Que triste esperar, que triste esperar, que triste esperar su regreso Y los meses se fueron pasando, y llegó la hora tradicional Todo el mundo ya estaba estrenando, y la alegría crece a más y más Hombres y mujeres van bailando, muy contentos por la calle real Mientras tanto yo seguía esperando, ay dime Dios cuando volverá Cuando volverá, cuando volverá, cuando volverá la morena Cuando volverá, cuando volverá la morena Doctor Benjamín Herrera Molinares Muchas gracias Con la esperanza de que algún día volviera, le escribí primero, le escribí primero Muchas ansias tuve que me respondiera, nunca vi el cartero, nunca vi el cartero La llamé donde me dijo que vivía, y no me respondieron Y en vista de que nadie me respondía, colgaba primero La llamé donde me dijo que vivía, y no me respondieron Y en vista de que nadie me respondió, colgaba primero Ahora pienso que es malo tanto querer, y entregarse uno de todo corazón Ahora pienso que es malo tanto querer, y entregarse uno de todo corazón Porque tanto que esperaba esa mujer, y ni siquiera me manda una razón Ninguna razón, ninguna razón, ninguna razón, ninguna razón, ninguna razón Ninguna razón, ninguna razón me ha mandado Normalmente el mundo iba girando, después que me causó tanto mal Y los papeles fueron cambiando, y entonces me decidí a olvidar Porque el tiempo que se va no vuelve Y en ti no quiero desperdiciar Lo que otra mujer quizá merece Por lo tanto ya no vuelvas más Ya no vuelvas más Ya no vuelva más, ya no vuelva más, se lo imploro. Tiene su experiencia y eso es natural, y aunque usted me cuenta que no le fue bien, perdóneme usted pero me gusta su amar. Siento que cada día la quiero más y más, sus caricias, su forma de amar, sensaciones nuevas para mí, no temas. Y aunque joven tengo madurez, y conmigo usted se siente bien, se le nota en su lindo mirar. No temas, no temas, no temas, si yo soy joven y usted es mayor. No temas, no temas, no temas, si yo soy joven y usted es mayor. Ay, son cosas de la vida, que Dios nos marca el destino. Ay, olvide su pasado, que yo estoy en su camino. Ay, olvide su pasado, que yo estoy en su camino. Para este amor prohibido. Ay, olvide su pasado, que yo estoy en su camino. Sé que usted ha temido por mi juventud, la veo desconfiada, la conozco bien. Y quiere ocultarlo, sabe disimular. Sé que mil intrigas la llenan de inquietud. A mí los reproches me han llegado también. Vuelvo y le recuerdo que me gusta su amar. Mire bien, que el amor se ha encargado de los dos. Mire bien, que el amor se ha encargado de los dos. Para qué, que el amor se ha encargado de los dos. Mire bien, que el amor se ha encargado de los dos. Y que el amor se ha encargado de los dos. La mujer es que yo un día imaginé. Si yo soy joven y usted es mayor No tema, no tema, no tema Si yo soy joven y usted es mayor Ay, son cosas de la vida Que Dios nos marca el destino Ay, olvide su pasado Que yo estoy en su camino Ay, olvide su pasado Que yo estoy en su camino No tema, no tema, no tema Si yo soy joven y usted es mayor No tema, no tema, no tema Si yo soy joven y usted es mayor Ay, son cosas de la vida Que Dios nos marca el destino Ay, olvide su pasado Que yo estoy en su camino Ay, olvide su pasado Que yo estoy en su camino No tema, no tema, no tema Si yo soy joven y usted es mayor No tema, no tema, no tema Si yo soy joven y usted es mayor Ay, son cosas de la vida Que Dios nos marca el destino Ay, olvide su pasado Que yo estoy en su camino Para el doctor Julio César Betancur Y su querido pan En San Juan Un verso bien sutil y dirigido Delicado y sensitivo Quisiera componer yo Le ruego a mi señora Y el mensaje que allí mande Yo sé que de entre los dos Que mil estén oyendo Pa' no herir su sentibilidad Si ante la sociedad Usted tiene su dueño Y sabiendo que me entiende ya La cordura a guardar Hasta cuando sea bueno Y cuando la quiera saludar Uso una clave que Nos dos sabemos Con su segundo nombre Puedo hacerlo Quizás diciendo el color de su pelo No importa que muchas puedan tenerlo Pa' que se rían Cuando usted se esté riendo Y si es caso de acuerdo Nos ponemos Jorge y Juan Luis César Mucho juicio Señora ya sabrá Que no es desondra Ni pecado hacerle sombra A quien no se tiene amor Pero guardemos siempre Los preceptos Y que el mundo Ignore esto Es deber para los dos Y aunque me esté muriendo Por tenerla Y su actitud Me dé la aceptación No olvide que hay un hijo Ya en su senda Que no merece una afrenta Ni mala reputación La verdad es que a mí Se lo me da Cuando la veo llegar Con su señor marido Y sé bien que con él Está ya Por prejuicio social Queriendo estar conmigo Sabe Dios que si peco Es quizá Por querer sin pensar Un amor tan divino Y por eso él considerará Si es malo entonces hará Cambiarnos de camino Y si yo la quiero saludar Digo su nombre Y menciono otro pueblo O en una fiesta Que nos encontremos Entonó la canción Que ya sabemos Pa' que se rían Cuando usted se esté riendo Y si es caso De acuerdo Nos ponemos Pompilio Y Diana Un amor eterno Parísa y Alberto Felicidad Cariñito Esposa mía Estrellita De mi destino Sigue iluminando Mi camino Pa' que nuestro amor Tan lindo Siga siendo Más dichoso Déjame soñar Siempre consigo No me des Nunca un motivo Que empañe Este cielo hermoso Esposa mía Esposa mía La que siempre iba a esperar A la escuela Pa' que una tarde Un besito me diera Luego por pena Se escondía de mí Esposa mía La que una tarde Una ofensa me hiciera Luego fingió sentirse Muy enferma Pa' que de nuevo La hiciera feliz Dios te bendiga Mujer Dios te bendiga Mi amor Dios te bendiga Por saber confiar en mí Dios te bendiga Mujer Dios te bendiga Mi amor Dios te bendiga Por hacerme tan feliz Para ti Beatriz Esposa mía Compañera Mujer de mi alma Y el amiga Mi confidente Sigue dándole Dicha a mi suerte Pa' que nuestro amor Ardiente Nos conduzca Hasta el final Y un destino Bello y floreciente De un amor Siempre presente Que no se puede olvidar Esposa mía Mucho cuidado De estarme celando Te juro Te juro que yo Estaba trabajando Y tu embarazo Está avanzado ya Esposa mía Deja a tu negro Que siga fregando Mientras viene al mundo Lo que anhelamos El fruto de nuestra felicidad Dios te bendiga Mujer Dios te bendiga Dios te bendiga Por saber confiar en mi Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Por hacerme tan feliz Cariñito Esposa mía Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Es muy triste Tener un amor Viviendo en lejanía Porque el alma Se va consumiendo En el mar De la ausencia La distancia Señala en mi vida Una negra sentencia Y el recuerdo De aquel gran amor Es mi triste agonía Yo sin ti me muero Yo sin ti me muero Vida mía Me hace mucha falta Tu presencia Yo sin ti me muero Vida mía Me hace mucha falta Tu presencia Mis noches son largas Mis noches son largas Pensando Con quien estarás Disfrutando El tiempo que vivo Sin ti Y yo que me muero Por verte Quizá no estaré Ni en tu mente Y vivo sufriendo Por ti Y yo que me muero Por verte Quizá no estaré Ni en tu mente Y vivo sufriendo Por ti Lucy Lucy Te juro Que me haces Mucha falta El tiempo que vivo Pero no estaré En tu mente Y yo que me muero Las principales Cuando vuelvas conmigo mi vida tendré un nuevo día Y el verano de mi desconsuelo será primavera En tus labios se encuentra el remedio que alivia mis penas Y en tus brazos mi queja más triste se vuelve alegría Porque tu presencia, vida mía, es como en diciembre noche buena Porque tu presencia, vida mía, es como en diciembre noche buena Contigo mi vida es más bella, mi noche se llena de estrellas Y siento que vivo por ti Porque tu presencia en mi vida despierta mi calma dormida Y vuelvo a sentirme feliz Porque tu presencia en mi vida despierta mi calma dormida Y vuelvo a sentirme feliz Ay mi amor, me mata tu ausencia Y vuelvo a sentirme feliz Para mi amigo y colega El doctor Julio Genia de Mancún Esos ojos hablan cuando miran Dicen algo, dicen de tu vida Confidentes que saben amor Pero lástima que yo no pueda Descifrarle ese idioma reina Y saber entonces tu intención Más completo que también mil penas Originan las miradas penas Como un dejo de intriga y pasión Y yo que he soñado con tenerte No he podido todavía entenderte Pero es tiempo de una explicación Fíjate que relación más rara Que no somos amigos ni novios Dime con confianza porque calla La dueña de los ojos que adoro La dueña de los ojos que adoro Traductor es que sabe mi lengua Díganme lo que dicen sus ojos Díganme lo que dicen sus ojos Y Sergio Luis Que linda es la infancia Jorge Castro y Eurel Palin En Barranquilla Tú me buscas insistentemente Sin prejuicios delante la gente Y quizás eso me ilusionó Tus detalles dicen que me quieres Y si digo nadie quiere creerme Todos creen que tu novio soy yo Si me quieres y por qué no accedes Qué razón es la que te detiene No me obligues negra por favor A llenarme de resentimiento A pensar que he sido un instrumento Que no más te olvido te sirvió San Antonio patrón de mi tierra Dime que puedo hacerte lo ruego Dime si es por amor que me cela O es que acaso le traigo recuerdos Traductores que saben mi lengua Traductores que saben mi lengua Díganme lo que dicen sus ojos Comprendan que me muero por ella Pero no puedo querer yo solo Duda Duda, bendita duda Vas a acabar conmigo Dí, bendita duda ¿Por qué camino sigo? 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 Beatriz Rosales Que me hace yo tan feliz Tú a través de todo el tiempo serás Mi delirio, mi razón, mi verdad Todo me conduce a ti Porque tú me tienes enamorado Porque tú me tienes apasionado Porque tú me tienes ilusionado Y ya no puedo vivir sin tu amor Eres tú, la flor que adorna los jardines de mi alma Eres tú, todito todo lo que más quiero yo Por ti siento que las cosas son más lindas Por ti creo en el amor como en Dios Porque tú me tienes enamorado Porque tú me tienes apasionado Porque tú me tienes ilusionado Y yo no puedo vivir sin tu amor Yairé, Yajay, Yal, mi señor Tú, rayito de sol de mi amanecer Primavera en verano de mi ser Toda la vida será Tú, sólo tú y más nadie es mi gran querer Compañera, mi amiga, mi mujer La que en mi alma reinará Porque tú me tienes enamorado Porque tú me tienes enamorado Porque tú me tienes apasionado Porque tú me tienes ilusionado Y ya no puedo vivir sin tu amor Eres tú, la fuerza que me hace luchar por la vida Eres tú, alma de mi alma, la fe de mi oración Tú, eres lo hermoso Tú eres el hermoso que tienes lo que Tu, eres lo hermoso que tienes lo que Por ti mi dicha te convierte en canción Tú, eres lo hermoso que tienes lo que Por ti mi dicha te convierte en canción Porque tú me tienes enamorado Porque tú me tienes apasionado Porque tú me tienes ilusionado y yo no puedo vivir sin tu amor Porque tú me tienes enamorado, porque tú me tienes apasionado Porque tú me tienes ilusionado y yo no puedo vivir sin tu amor Porque tú me tienes enamorado, porque tú me tienes enamorado Lucas y Rodrigo José, amigos del futuro Me dicen que no quieres ya saber nada de mí Que claudique en mi intento Que firme y decidida está A dejar eso así, a terminar lo nuestro Pero que voy a claudicar Si yo te llevo en mi negra en todo momento Te llevo en mí como aquel juramento Firmado y sellado con tintas del amor Pero que voy a claudicar Si yo te llevo en mi negra en todo momento Te llevo en mi como aquel juramento Firmado y sellado con tintas del amor No, negra, no dejes que se acabe esto Yo voy a cambiar y esto te lo prometo No, negra, no dejes que se acabe esto Yo voy a cambiar y esto te lo prometo Voy a cambiar por ti Porque te quiero, porque te quiero Voy a cambiar por ti Porque te quiero, porque te quiero No, negra, no dejes que se acabe esto Voy a cambiar y esto te lo prometo No, negra, no dejes que se acabe esto Voy a cambiar y esto te lo prometo Aroldo y Aria hasta la muerte Perdona, sé que te ofendí Yo cometí un error, te causo un sufrimiento ¿Por qué será que uno es así? Cuando ve que hay amor, descuido un sentimiento Yo quiero verte muy feliz No quiero verte así, tan distinta y distante Yo quiero ver que todo es como antes Y que el amor nos vuelva a sonreír Yo quiero verte muy feliz No quiero verte así, tan distinta y distante Yo quiero ver que todo es como antes Y que el amor nos vuelva a sonreír No, negra, no dejes que se acabe esto Yo voy a cambiar y esto te lo prometo No, negra, no dejes que se acabe esto Yo voy a cambiar y esto te lo prometo Voy a cambiar por ti Porque te quiero, porque te quiero Voy a cambiar por ti Porque te quiero, porque te quiero Negra, no dejes que se acabe Voy a cambiar y esto te lo prometo Negra, no dejes que se acabe esto Voy a cambiar y esto te lo prometo Negra, no dejes que se acabe esto Voy a cambiar y esto te lo prometo Negra, no dejes que se acabe esto Voy a cambiar y esto te lo prometo Negra, no dejes que se acabe esto